... Dos personas han fallecido hoy en este accidente de tráfico. Ha sido en la Nacional 111 en el paso elevado del cruce de Albelda. A primera hora de esta tarde se producía un choque fatal entre un turismo y un furgón... ...que colisionaban frontalmente con ese trágico resultado. Dos fallecidos en el primer accidente mortal de este año en La Rioja. Además de esta terrible noticia les contamos que las previsiones del tiempo no han fallado... ...y el primer temporal de nieve y frío del invierno no ha esquivado La Rioja. Puertos con cadenas, restricciones de tráfico o embolsamientos de camiones. La circulación se ha complicado en las carreteras de la comunidad, sobre todo a primera hora... ...y mañana la nieve parece que nos seguirá acompañando. ¿Qué tal señoras y señores? Muy buenas noches. Ahora sí, el invierno ha desembarcado en la comunidad y los primeros problemas... ...se dejaban sentir, sobre todo en las carreteras. Una situación que ha dejado sin clase a los escolares de varios municipios de la sierra. Hay transporte escolar que no ha podido recoger a los niños y niñas... ...en la parte de, sobre todo de las viniegras, del Alto Najerilla... ...la zona de Escaray y la zona de Viguera, Hortigosa y Villoslada. Es miércoles 18 de enero y hoy también les contamos que el CIVIR incorporará... ...12 equipos tecnológicos de última generación para mejorar la investigación biomédica. Nos van a situar de una forma estratégica, una posición muy relevante... ...frente a otros centros de investigación a nivel nacional. Muchos de estos equipos no son ampliamente... ...no están ampliamente ubicados en otros centros... ...y eso para nosotros puede ser una venteja a la hora de hacer la investigación. Este es uno de ellos, un secuenciador de material genético. En total el gobierno invertirá más de un millón de euros... ...para facilitar el trabajo de los investigadores... ...y mejorar la sanidad pública... ...buscando soluciones al cáncer, a enfermedades raras o en neurodegenerativas. La Rioja muestra todos sus encantos en la Feria Internacional de Turismo. La variedad de colores y de sensaciones, la venana a lo largo de todo el stand... ...pero refleja claramente también el viñedo, los valles... ...este medio natural que tenemos en la Rioja... ...queda reflejado en las almazuelas... ...queda reflejado en esta variedad de colores. El nuevo stand que la comunidad ha llevado a Fitur en Madrid... ...recalca los recursos paisajísticos de nuestra tierra... ...y pretende mostrarse al mundo como una gran potencia turística. Y en deportes, la Unión Deportiva Logroñés vuelve al trabajo... ...y lo hace con un par de ausencias... ...la primera, la de Miquel Cortázar... ...que deja al Club Blanquirrojo para embarcarse en el Calahorra... ...la segunda, la del último fichaje, Carlos Ramos... ...que llegará mañana jueves a Logroño... ...dos ausencias en un equipo cuyo único objetivo... ...es el de ganar el domingo al Atlético Baleares en casa. Hay que vamos en buena línea... ...se está viendo al equipo con otra cara... ...sí que es cierto que los resultados no nos están acompañando... ...pero bueno, yo creo que estamos cerca de conseguir los tres puntos. La nevada comenzaba de noche en la comunidad... ...el temporal ha desembarcado en La Rioja... ...y los conductores se han encontrado de madrugada con este mal tiempo... ...la nieve obligaba desde primera hora al uso de cadenas en la 111... ...desde Torrecilla y en todos los puertos de la red secundaria. También ha habido restricciones para el tránsito de camiones... ...una situación en las carreteras de la comunidad... ...que ha ido mejorando según avanzaba la jornada... ...y que ha obligado a un intenso trabajo de las quitanieves... ...para despejar las vías de La Rioja. Las borrascas Fien y Gerard se han hecho fuertes... ...y sus efectos ya se han dejado sentir en La Rioja. El primer temporal del invierno... ...nos ha dejado un importante descenso de las temperaturas... ...y la esperada nieve. La Rioja se encuentra en alerta naranja... ...debido a la rápida irrupción de una borrasca... ...que desploma las temperaturas... ...y amenaza con alterar el estado de las carreteras. La cota de nieve oscila entre 500 y 600 metros... ...con lo que podríamos ver las calles de Logroño y Calahorra teñidas. Cadenas y mucha precaución. Circular hoy por los viales de la comunidad no ha sido fácil. En La Grajera nos hemos encontrado una imagen clásica. Cerca de una decena de camiones han sido embolsados... ...a la espera de una mejora de las condiciones climatológicas. Las previsiones apuntan que la borrasca nos seguirá acompañando... ...el frío ha llegado para quedarse... ...y será la cota de nieve la que poco a poco irá ascendiendo... ...a lo largo de la semana. La nieve ha estado muy presente a lo largo de toda la jornada... ...y ha creado problemas a varios conductores... ...que han sufrido salidas de vías. Esta que vemos ha tenido lugar en Castañares... ...donde un vehículo perdía el control... ...y acababa en medio de este terreno. Un accidente que afortunadamente se ha saldado sin heridos. Y eso lo hemos mostrado. Las consecuencias de este temporal también han obligado a suspender... ...varias rutas del transporte escolar en la zona de la sierra. 158 escolares de la zona de Escaray, Las Viniegras o Los Cameros... ...se han visto afectados. Los dispositivos del gobierno de La Rioja... ...los 19 equipos que tenemos a lo largo de todo el territorio... ...están trabajando a pleno rendimiento... ...junto con delegación de gobierno y ayuntamientos. No hay incidencias digamos reseñables... ...pero sí que es verdad que hay transporte escolar... ...que no ha podido recoger a los niños y niñas... ...en la parte de sobre todo de Las Viniegras... ...del Alto Najerilla, la zona de Escaray... ...y la zona de Viguera, Hortigosa y Villoslada. En Logroño la situación ha estado mucho más tranquila... ...si bien es verdad que a primera hora en la capital... ...se dejaban ver algunos copos... ...y su incidencia ha sido mucho menor... ...por eso no se han registrado incidentes. No tenemos mayores incidencias... ...algún encharcamiento... ...por la intensa caída de agua... ...que se ha producido en las últimas horas... ...pero en principio el plan de seguimiento... ...y de alerta del plan de nevadas... ...sigue presente a la espera de cómo vaya... ...la evolución del temporal... ...y las indicaciones que nos trasladen... ...la agencia de meteorología. El cambio climático lo ha cambiado todo... ...y los riesgos son más y más imprevistos... ...como las lluvias, las heladas o el pedrisco... ...por eso necesitas un buen seguro agrario... ...que garantice tu tranquilidad... ...Agroseguro, trabaja sobre seguro. Y desafortunadamente... ...esta primera jornada del temporal... ...ha concluido de la peor forma posible... ...solo hemos contado minutos antes de las 4 de la tarde... ...dos hombres fallecían en un accidente de tráfico... ...a la altura de Albelda... ...el coche y la furgoneta que conducían... ...chocaban de forma frontal... ...en el vehículo viajaba un hombre de 62 años... ...y vecino de Nalda... ...mientras que la furgoneta la conducía... ...un vecino de Logroño de 41 años... ...y de nacionalidad rumana... ...los dos hombres han resultado heridos muy graves... ...y han perdido la vida en el mismo lugar de suceso... ...apenas unos minutos después. El CIVIR incorporará una docena de equipos tecnológicos... ...de última generación para mejorar la investigación biomédica... ...para ello el gobierno de La Rioja... ...destinará más de un millón de euros... ...estos equipos se emplearán... ...para buscar soluciones al cáncer... ...las enfermedades raras o neurodegenerativas. Es uno de los 12 nuevos equipos de última generación... ...destinados al CIVIR... ...darán apoyo a distintos grupos de investigación... ...y permitirán buscar soluciones... ...al cáncer, las enfermedades raras o neurodegenerativas. Estas inversiones facilitan que todos los riojanos y riojanas... ...podamos disponer de un centro de investigación... ...integrado por los mejores profesionales... ...y con un equipamiento tecnológico puntero... ...que nos permite el desarrollo de proyectos... ...y de una investigación sin complejos... ...respecto de otros centros nacionales... ...y otras comunidades autónomas. En concreto los investigadores del CIVIR... ...dispondrán de varios equipos de imagen, secuenciación... ...y microscopios, como uno con focal... ...que permite ver cómo interactúan... ...diferentes moléculas o proteínas. Si tuviéramos un campo de fútbol... ...los investigadores lo que venían a comentar... ...es que seríamos capaces de ver el taco... ...que se ha clavado en el suelo... ...y eso es lo que nos permitiría... ...o sea, estamos hablando de ver una célula... ...de una forma como antes nos estaba viendo... ...teníamos un equipo ya con anterioridad... ...este es uno de los equipos que hay que renovar... ...es uno de los equipos que va a permitir... ...generar mucha información... ...tanto en oncología, como en enfermedades neurodegenerativas... ...como en otros problemas que vayamos viviendo. En esta docena de equipos... ...el gobierno de La Rioja invertirá... ...más de un millón de euros... ...para así han dicho disponer... ...de la mejor sanidad pública. Y a preguntas de los medios... ...la consejera de Salud ha asegurado... ...que la presión asistencial hospitalaria... ...va disminuyendo poco a poco... ...si la semana pasada se situaba... ...en niveles superiores al 95%... ...hoy al 93%. Somalo ha anunciado que para liberar al San Pedro... ...a mediados de febrero... ...se pondrá en marcha el llamado... ...Hospital de la Fragilidad... ...en el Hospital de La Rioja. Estamos notando un alivio importante... ...en el ámbito de la asistencia... ...en las urgencias hospitalarias pediátricas... ...que hasta hace dos semanas... ...han sido de una intensidad... ...más que considerable... ...y ya vamos notando... ...así como la asistencia en adultos... ...sigue siendo intensa... ...en pediatría... ...ya vamos notando una ligera mejoría. El gobierno de La Rioja... ...ha autorizado una inversión superior... ...que será los 5 millones... ...para financiar la construcción... ...de dos nuevos centros de día... ...en Aldeanueva y Azcaray... ...con 20 plazas para cada uno... ...por otra parte destinará... ...casi 4 millones para contratar... ...a 400 desempleados... ...que realicen obras y servicios... ...en entidades locales y asociaciones. Es una necesidad... ...sobre todo en el mundo rural... ...favorecer que los mayores... ...sigan viviendo en sus domicilios... ...contando con apoyos... ...como los centros de día... ...por eso gracias a los fondos europeos... ...se impulsará la construcción... ...de dos nuevos en Aldeanueva y Azcaray... ...con una inversión que ronda... ...los 2 millones y medio en cada uno. Van a tener 20 plazas cada uno de ellos... ...y consideramos desde el gobierno de La Rioja... ...que facilita la política social... ...la atención a personas mayores... ...la atención en el medio rural... ...y el que las personas mayores... ...no tengan que marcharse a su propio domicilio. Además, el Consejo de Gobierno... ...ha aprobado una partida cercana a los 4 millones... ...para contratar a desempleados... ...que realicen obras y servicios de interés general... ...en entidades locales... ...e instituciones sin ánimo de lucro. Poder emplear, calculamos a 400 desempleados... ...en este tipo de subvenciones... ...que van a repercutir luego también... ...una mejor calidad de vida... ...en los municipios que cuenten con este tipo de ayudas... ...hay que destacar... ...que hemos aumentado un 70% en esta legislatura... ...este tipo de subvenciones... ...estas líneas de subvenciones. Por último, en la reunión de hoy... ...se ha aprobado continuar mejorando... ...la accesibilidad de los municipios riojanos... ...con más de un millón de euros. Exceso de burocracia o sobrecarga de trabajo... ...son algunas de las quejas del profesorado... ...que este sindicato, CESIF, ha hecho hoy públicas hoy... ...denuncian los nuevos criterios de la LOMLOE... ...y no descartan incluso la huelga. Muchísimos docentes... ...se están acercando a nosotros... ...en La Rioja y desde luego en toda España... ...para pedirnos incluso la propia paralización de la LOMLOE. Y este malestar evidentemente es general... ...y evidentemente CESIF está consultando a sus bases... ...para que incluso si esto no se traslada y no se mejora... ...evidentemente podemos incluso llegar a una huelga... ...a nivel de Estado en el sistema educativo público. Y no dejamos el ámbito escolar... ...ya que, fíjense, la Guardia Civil... ...ha conseguido esclarecer el robo de material informático... ...en dos centros escolares de Lardero. Las sustracciones se llevaron a cabo... ...en el colegio González Callarza... ...y en la guardería Los Almendros. Los autores entraron por las ventanas... ...y se llevaron una veintena de tablets... ...dos ordenadores portátiles... ...y un teléfono móvil que intentaron vender... ...en establecimientos de Logroño. Nueve son las personas investigadas. Y no dejamos Logroño para contarles que el consistorio... ...ha decidido abrir un expediente a la empresa... ...que está llevando a cabo las obras de las 100 tiendas. La contrata se enfrenta a una sanción... ...que podría llegar a los 11.000 euros... ...por los repetidos problemas que arrastran estas intervenciones. Fue en julio cuando comenzaron unas reformas... ...cuya ejecución ha estado revestida de polémica... ...desde el principio. Las obras en este momento están paradas... ...en principio hasta finales de mes... ...y el ayuntamiento y la empresa mantienen conversaciones... ...para tratar de arrancarlas. La imposición se procede de penalidades a la empresa... ...por el incumplimiento de los hitos... ...y los objetivos establecidos previamente... ...y lo hace por un total de 10.974,83 euros. En el deporte se aprende. Se aprende que nadie es menos. Y que juntas es más. Se aprende que se puede perder... ...y aún así, ganar. Se aprende que no tenemos por qué ser iguales. Y que cada cual es libre de hacer lo que le gusta. Se aprende a entender. A no rendirse. Y a crecer. Vuelve el cole. Vuelve el deporte de aprender. La Unión Deportiva Logroñés ha vuelto esta mañana al trabajo... ...en el Mundial 82... ...y lo ha hecho con algunas ausencias. La primera, la de Miquel Cortázar. El lateral vasco se ha desvinculado desde la entidad riojana... ...después de 12 partidos de liga y uno de copa. Un jugador que no ha llegado a cuajar en el club blanquirrojo... ...y que deja a Logroño para fichar por el Calahorra... ...para lo que resta de temporada. Otra de las ausencias en la sesión de esta mañana... ...es la de Carlos Ramos. La Unión Deportiva Logroñés anunció ayer su fichaje... ...pero el mediocentro todavía no ha llegado a Logroño. El equipo regresa al trabajo porque este domingo... ...y en casa arranca la segunda vuelta... ...y no se puede permitir fallar. Por delante los de Nacho González tienen... ...una importantísima prueba ante el Atlético Baleares. Un partido que deben ganar para no hundirse aún más. ...en los puestos de descenso. Gonzalo Cretaz viene de hacer un grandísimo partido en Castellón... ...ya que con sus paradas el equipo riojano sumó un punto. Y es que el guardameta se ha convertido... ...en una de las revelaciones de la temporada. Y más teniendo en cuenta que los palos blanquirrojos... ...los defienden ahora mismo él y el portero del filial Alex Daza. Sí, bueno, a ver, al final he quedado yo solo... ...pero bueno, sigo con las mismas ganas, ilusión y ambición... ...del primer día que vine. Bueno, a ver, individualmente siempre es bueno hacer partidos así... ...sobre todo ayudar al equipo a sumar puntos... ...y nada, yo individualmente muy contento... ...y bueno, deseando que llegue la primera victoria. Sí, bueno, está tardando en llegar... ...pero bueno, yo creo que vamos en buena línea... ...se está viendo al equipo con otra cara... ...sí que es cierto que los resultados pues... ...no nos están acompañando... ...pero bueno, yo creo que estamos cerca de conseguir los tres puntos. Yo creo que esto es muy pronto, quedan muchos partidos... ...y todavía es demasiado pronto como para empezar a preocuparse... ...seriamente, ¿no? O sea, sí que es cierto que no es la situación que todos queríamos... ...al principio de temporada... ...pero no es algo que nos obsesione. Gonzalo Cretaz ha disputado esta temporada 13 partidos... ...y ha encajado 12 goles. La Sociedad Deportiva Logroñés también ha vuelto hoy a los entrenamientos... ...y también pensando ya en el partido que tendrá este domingo... ...y con el que arrancará la segunda vuelta. Los riojanos quieren ganar en Tarragona... ...y seguir llenando así su mochila de puntos. Raúl Llona volverá a tener a toda la plantilla disponible. Este gol que Castri marcó el domingo en Las Gaunas... ...fue un golazo. Bueno, pues fue una jugada que me llegó el balón... ...que iba a jugar por fuera pero vi que se me encimó el jugador... ...me paré, la recorté y en cuanto recorté vi la portería... ...y no dudé en chutar... ...y cuando entró pues fíjate la ilusión que tenía de meter un gol encima... ...y como ha sido pues muy contento la verdad. Un tanto que significó el empate de la Sociedad Deportiva Logroñés ante el Numancia... ...y un punto más para terminar la primera vuelta con 26. A cuatro está el playoff, a tres el descenso. Yo se lo he dicho muchas veces y hablo mucho con ellos que la verdad que es un gustazo verles desde la grada. Creo que es un equipo, como ha dicho también Castri, que tiene las cosas bastante claras... ...que con el balón es dominador pero encima no solo tiene el balón por tenerlo... ...sino que lo tiene para atacar y hace un fútbol alegre y bueno, yo desde fuera... ...la verdad que he disfrutado viéndoles y bueno, y ya si nos ponemos a pensar en dónde estamos en la tabla... ...dónde hemos estado y un poco esa regularidad que hemos conseguido pues nada, un gustazo la verdad. Este domingo la Sociedad Deportiva Logroñés arranca la segunda vuelta... ...y se desplaza hasta Tarragona para medirse el Nástic. El Calahorra está reforzándose en busca de sumar puntos y acercarse a la salvación... ...y Miquel Cortázar tratará de ayudar en esa labor. El jugador hasta ayer de la Unión Deportiva Logroñés se une al Proyecto Rojillo... ...y lo hace con la intención de ser un fijo en el once de Carlos Pouso. Además hoy el club calagurritano también ha anunciado la baja de Roberto Canella... ...aunque no será el único en salir. De momento el Calahorra ha fichado en este mercado de invierno a hombres... ...como Parta, Pablo Sáenz, Quesada y el propio Miquel Cortázar. Y un apunte de balón mano porque el jugador del Ciudad de Logroño Antonio Serradilla... ...dejará la entidad riojana a final de temporada. El Elberum noruego ha anunciado su fichaje para los dos próximos años... ...con lo cual el lateral sevillano acabará esta campaña en la capital riojana... ...y a partir de la próxima defenderá los colores de uno de los mejores equipos del continente. Sin duda un ejemplo de superación el de Serradilla que perdió un ojo en 2021 debido a un tumor... ...pero siguió luchando y trabajando y ahora todo ese esfuerzo tiene su recompensa... ...ya que va a jugar en un club de Champions. La Rioja vuelve a estar representada un año más en la frontera de Champions. La Rioja es la feria internacional de turismo que tiene lugar en Madrid. Este año la comunidad lleva hasta Fitur un stand que representa la artesanía y el paisaje de la región. El pabellón diseñado por el riojano Domingo García exhibe la gran diversidad de sabores, sensaciones y elementos propios de nuestra tierra. La Rioja está presente en Fitur con un stand en el que se recalcan las grandes riquezas de nuestra comunidad. La variedad de colores y de sensaciones, la verana a lo largo de todo el stand, pero refleja claramente también el viñedo, los valles. Este medio natural que tenemos en la Rioja queda reflejado en las almazuelas, queda reflejado en esta variedad de colores. El otoño en la viña, el otoño en los siete ríos que tenemos con sus siete valles, quedan perfectamente reflejados en esa artesanía tradicional que es la almazuela. Un escaparate para mostrar todo el potencial de la Rioja que este año será clave para el turismo. No solo somos lengua y vino, somos cultura, somos patrimonio, somos riqueza natural, caminos de Santiago y además somos producto, somos artesanía, somos todo. Vemos que ya se ha recuperado el nivel que teníamos prepandemia con respecto a las pernoctaciones y también se ha aumentado la estancia de los turistas. Así que este año 2023 venimos a Fitur con grandes expectativas y seguro que vamos a mejorar estos buenos datos. Desde hoy hasta el domingo se tratará de mostrar al mundo la Rioja como un destino turístico, una comunidad pequeña en tamaño pero gigante en recursos. Y este año se celebrará por primera vez en España la séptima conferencia mundial de no turismo, un evento que tendrá lugar en la Rioja. Hoy la presidenta de la comunidad, Concha Andréu, se ha reunido en Fitur con la ministra de Turismo Reyes Maroto y con el secretario general de la Organización Mundial del Turismo para preparar este reto para la comunidad. Tenéis todo, tenéis mejor vino, mejores bodegas, mejores patrimonios culturales, gente, una cosa muy importante para turismo. Pero yo, es mi opinión y desde OMT pensamos que necesita más promoción. Y el vino y la lengua son hoy el presente pero son también el futuro para hacer de la Rioja el mejor destino del mundo. Pues así terminamos hoy el relato informativo de la actualidad riojana en este frío miércoles 18 de enero de 2023. Gracias por su confianza y sigan en la compañía de TVR. Gracias por ver el video.